Una madre buscadora nunca se va a detener si se trata de encontrar a sus hijos. Una madre, claro que tiene miedo, pero lo peor es perder un hijo. El miedo más grande es no volver a verlos, que no se rebotaron un pedazo en nuestro corazón. El día de hoy atentaron contra unas madres que salieron a una búsqueda en el morcillo. Por un llamado anónimo se pudieron acudir a ese punto de búsqueda. Gracias a que iban autoridades como la Guardia Nacional, la AMI, la Policía Estatal y Comisión de Búsqueda del Estado, es que esas madres pudieron salir vivas de ese lugar inmediatamente. Esto pasó en el sur del morcillo para el Cerro de la Virgen. Nos dieron una información donde había una cosa candesina con muchos cuerpos y el hijo de una compañera. Las madres están en shock. Nos sentimos vulnerables, les pedimos a los cárteres que nos dejen buscar. No queremos culpables, ni queremos justicia, queremos dar la sepultura digna a nuestros hijos. Despedirlos como merecen, como seres humanos que son. Este mensaje es para los cárteres, por favor, suplicamos, imploramos, porque nuestros hijos vuelvan a casa y por las vidas de las madres, que les estamos arriesgando aparentemente por traerlos de vuelta a casa.